Que hola a todos, espero que se encuentren super super cool, en esta ocasión vamos a hablar de Riverdale temporada 6 episodio 17 Algunos secretos y curiosidades de dicho episodio, que como vieron en el título también me quiero enfocar principalmente al desarrollo que tuvo Archie y Betty como pareja Cosa bastante imposible de ver en Riverdale ya que terminan siempre arruinando parejas Primero, los déjà vus es algo de lo que muy poco se ha estado viendo a lo largo de la temporada Si es verdad que lo hemos visto pues en uno que otro episodio, digo de los 17 que ya van, solo hemos visto esto de los déjà vus como en unos 6-7 episodios O sea muy poquitos comparado pues para la gran cantidad de episodios que hay en la temporada Entonces en los momentos en los que se llega a mostrar, es como que muy intrigante de, tú te preguntas, oye esto ya lo vi Pero, ¿por qué está sucediendo? ¿por qué a ellos les está sucediendo? Y en este episodio no fue la excepción, pues ahora Sheville estuvo recordando la frase que le dijo a Tony pero en Riverdale Algo sobre una poción o un perfume que fue exactamente lo mismo que le dijo en Riverdale Y entonces nos regresa la duda, ¿veremos la explicación de tales actos en esta temporada? O sea, ¿cuándo concluya? Pues, obviamente, ya sea que se maneje super increíble o que se maneje super terrible Mi explicación a esto ya se las he dicho mil veces y desde que empezó todo esto de que había otro universo eterno a Riverdale Que era Riverdale, pero que no sé que luego salieron como distintos cómics Fue un todo un alboroto Entonces, yo siempre estuve como que comparando la serie Dark de Netflix con esta de Riverdale La temporada 6 más bien, que tocaba bastantes elementos similares a Dark De que se creó por dicha explosión, cosa que también en Dark sucedió Pero más allá de una explosión solamente, ¿no creen que hay algo como más sobrenatural? O sea, vemos que han estado tocando bastante lo de la magia, esto de los superpoderes Pero que también vienen por magia, que es lo que yo creo Entonces, con lo mencionado, no se me ocurre alguna otra cosa en la que puedan explicar esto Más que en la misma forma que Dark O bueno, no tal cual que sea como un plagio de trama Sino que se inspiraron en eso Porque como vemos, a Roberto Aguirre le gusta inspirarse de otras series O películas, o musicales, o novelas Archie y Betty se desarrollaron bastante bien como pareja En tan solo un episodio ¿Espera, esto es posible? Empezaron mal y terminó todo solucionado Con lo que el episodio concluye también Es que viniendo de Riverdale, que suele arruinar parejas Choney, Bojet, Barchi O si ven que funciona una pareja, la sobrevaloran solo porque a los fans les gusta Bojet Entonces, este desarrollo, digamos, breve Sí, fue un buen desarrollo Pero fue algo breve a la vez Lo cual no es malo Yo siento que fue un gran acierto Y se manejó muy bien porque a lo largo como que se dividió en tres partes durante el episodio Al principio estaban como que decayendo En el medio estaba como que Verónica fue como la que estaba aconsejando Imagínense, la exnovia de Archie estaba aconsejando a la nueva novia Y al final fue cuando tuvieron esta charla en la que llegaron a un acuerdo Que a la vez siento que fue como una muestra de que La comunicación lo es todo en una relación ¿Sabías que este episodio estuvo inspirado en American Psycho? La novela y película Esta película está muy increíble De hecho la vi hace como cuatro meses aproximadamente Entonces está muy chida Se las recomiendo a todos ustedes Que sean, la verdad digamos un poco mayores de edad Porque si tiene alguna que otra escena fuerte Bueno, nada que no veas en internet Pero pues si la vas a ver No es recomendable verla con los padres Y fuera de esas escenas pues fuertes Tiene una buena trama Por supuesto que tiene drama Por supuesto que tiene suspenso Pero no hay nada de romance Y por supuesto que tiene cosas de asesinatos Yo creo que si les gusta Riverdale Y los asesinatos pequeños Que hemos tenido Y digo pequeños Porque no se comparan con los que hay en American Psycho Así que les debe gustar Algo interesante que no sabía Si fue mi interpretación O así es como te lo muestra el episodio Es la canción de Betty mezclada Entre Archie y el basurero Repito, es mi interpretación Pues las escenas mostradas primero de Archie Y luego veíamos al basurero De cierta forma siento que esto como que Mostraba que ella por todo lo que le decían Desde niña afectó su niñez Por ende la infancia es lo que más marca a una persona Y eso es la carga que ha tenido todo este tiempo Betty Y que alguien que la manipuló mientras la tenía en un hoyo O sea el basurero Es normal que pues se haya querido dejar llevar Que en el interior es una asesina Una mala persona Una persona bastante oscura Y shalala Cosa que hemos visto desde la primera temporada Pero poco a poco esta oscuridad digamos Ha ido evolucionando Ya que menciono los pedos mentales de Betty Roberto Aguirre El creador y escritor de la serie Dijo que los personajes Tienen que superar sus traumas Para juntarlos a todos de nuevo Como un team Así que Archie ya superó sus problemas Verónica también Joehead también Aunque el tema de poderes Lo balancea un poco ahorita Por lo que le hizo Percival Pero pues ya ya superó lo de las drogas Alcohólico Lo de fuckboy Todo eso Sheville también como que Justo en este episodio Cerró esos problemas Y bueno Finalmente Betty La cual con ayuda de Archie Se propuso a seguir adelante Como vemos Ya han cerrado ese ciclo de problemas Los personajes Algunos lo siguen haciendo Lo que significa Que ya viene lo potente Y mi opinión breve De este episodio De los puntos No tan importantes O no tan Relevantes para mi Es que por primera vez Tenemos un episodio Que es un musical No tan musical La subtrama del basurero Ha sido finalizada Y Creo que desperdiciada Duro dos temporadas enteras Para que concluyera así Bueno No me sorprende Con lo que hicieron Con los boyeristas A Kevin le quedó Muy grande El papel de American Psycho O sea Del protagonista Patrick Bateman Pero siento que En ese breve musical Que tuvimos Se representó bien La novela La actitud del personaje Las acciones que hacía Y entre otras cosas La casi Casi Infidelidad Que iba a cometer Betty de nuevo Fue como que Es de verdad Lo que me están haciendo Otra vez Van a poner a Betty Como la infiel Y pues vemos que no sucedió Lo cual Me gustó bastante Otra cosa que no me gustó Es la actitud infantil De Sheville Con esa maldición Que le tiró A Tony y Fangs Como si no hubiera sido suficiente Y no hubiera aprendido De sus errores Con lo que pasó Con Abigail Y finalmente Heather Es un elemento importante Recuerden estas palabras Y seguro Ella va a hacer Que llegue Sabrina A Riverdale Otra vez Como hemos visto De nuevo Se ha mencionado mucho A Greendale Cosa que da pie A que la brujita Regresará Y a ti te está gustando El ritmo De esta temporada O sientes Que las primeras Son mejores Tira tu comentario Aquí abajo Yo te tiro un corazón El episodio 18 Se estrena Hasta el 26 de junio Por Warner Y para los que No tenemos Warner Pues a buscar En Telegrano O Páginas Piratas Viva Riverdale Pirateado Falta de su estreno En Netflix